Bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo de sultanes, hoy les tenemos uno muy interesante sobre la sultana que acabó con la vida de la gran sultana Cosim. Atice Turán Sultán fue la cuarta de las ocho acequí sultán que tuvo el sultán Ibrahim y Valide Sultán como madre de Mehmed IV, desde 1648 hasta 1687. Turán Atice fue prominente por la regencia sobre su joven hijo y por su patrocinio en la arquitectura. Ella y su suegra, Cosim Sultán, son las dos únicas mujeres en la historia otomana consideradas regentes oficiales y con el control supremo sobre el imperio otomano. Turán Atice fue la única mujer en la historia del imperio otomano que compartió el poder de forma legal con el sultán, siendo así una de las sultanas más poderosas de la historia otomana. Durante el segundo reinado de Cosim como regente oficial, Cosim fue llamada Valide Sultán, que significa reina madre mayor, y Turán Atice obtuvo el título de Valide Sultán, que quiere decir pequeña reina madre. Sin embargo, Turán resultó ser una mujer demasiado ambiciosa como para perder una posición tan alta sin pelear. En su lucha por convertirse en Valide Sultán, Turán fue apoyada por el jefe de los eunucos negros del Harén y por el gran vizir. Mientras tanto, Cosim fue apoyada por el cuerpo de Genízaros y por el pueblo. Aunque la posición de Cosim como Valide fue vista como la mejor para el gobierno, la gente común estaba resentida por la influencia de los espais, soldados, en los asuntos de gobierno. En esta lucha de poder, Cosim planeó destronar a Mehmed y reemplazarlo con otro nieto. Según un historiador, esta conmutación tenía más que ver con el reemplazo de una nuera ambiciosa por una que fuera más fácilmente controlable. El plan no tuvo éxito debido a que fue informado a Turán por Meleki Atún, una de las esclavas más cercanas de Cosim. Si Turán lo tomó en cuenta o no, Cosim fue asesinada tres años después de convertirse en regente de su joven nieto. Aunque la inexperta sultana cedió todo su poder político al gran vizir durante un tiempo, luego lo adquirió nuevamente y reinó hasta su muerte junto a su hijo. Esta condición convirtió a Turán en una de las figuras más prominentes de la época conocida como el Sultanato de las Mujeres siendo la segunda sultana más poderosa después de Cosim Sultán. Turán acabó con la crisis económica que acechaba al imperio y pasó a ser conocida a el último gran pilar del imperio. Turan Atice, cuyo nombre original es Nadia, considerada como de origen ruso. Fue capturada durante una de las incursiones de los tártaros y vendida como esclava. Cuando tenía unos doce años, Turán fue enviada al palacio de Topkapi como un regalo del Khan de Crimea, a la madre del sultán Ibrahim, la valí de Cosim Sultán. Cosim mandó a Turán con su hija, Atice, sultán, para que fuera entrenada. Probablemente fue la propia Cosim Sultán quien ofreció a Atice a Ibrahim como su concubina. El 2 de enero de 1642 Turán dio a luz un hijo, el futuro sultán, Mehmed IV. Más tarde, dio a luz a su única hija, Beyan Sultán, nombraba en honor a su tía bisabuela paterna. Turan Atice era una de las ocho Azequi Sultán de Ibrahim. Sin embargo, ella no era su esposa legal ya que en este periodo tardío del imperio otomano, Azequi era sinónimo de concubina y madre del heredero, a diferencia de Urrem Sultán, que sí lo llevó como esposa legítima o otras como Nurbanu Sultán y Emetuya Rabia Gulno Sultán. Ella fue clasificada en el arenco Modora Sequi Dorduncu Sultán, que literalmente significa cuarta consorte o cuarta esposa. En este caso sería consorte por ostentar el título de forma una consorte. Con la muerte de su rival, Turan se convirtió en la valí de sultán. Como regente, Turan manejaba gran poder. Al igual que antes Cosim, acompañaba a su hijo el sultán a reuniones importantes del diván, gabinete del gobierno, y en varias ocasiones habló desde detrás de la cortina tras la que asistía sentada. Ella era profundamente amada y respetada por su hijo, el sultán, que la consideraba su cogobernante del imperio y le concedió gran poder, considerándola como la emperatriz oficial del imperio. Debido a su inexperiencia, Turan confiaba en otros miembros del gobierno para aconsejarla en materia política. Esto es evidente por su correspondencia con los grandes vizires, terminando por transferir su poder al gran vizir. En 1656, Copruno Mehmed Pasa fue nombrado al cargo de gran vizir. Se dedicó a la arquitectura y a las obras de caridad hasta sus últimos días. Turan Sultán falleció el 4 de agosto de 1683, en el Palacio de Edirne. Las causas son desconocidas, pero probablemente alguna enfermedad o simplemente causas naturales. Su cuerpo fue transportado a la capital donde más tarde sería enterrada en la Mezquita Nueva. De ahí en adelante todos sus descendientes, al menos la gran mayoría, serían enterrados ahí. Durante su reinado apoyo diversas obras como la Mezquita de la Sultana Safiye Sultán, la cual se llamaba Yenikami, Mezquita Nueva, la que se encontraba paralizada desde el Sultanato de Ahmed, siendo ésta una de las mezquitas más grandes de Estambul. También mandó construir la Fuente de Bali de Turanatice Sultán, esta hermosa fuente, situada en las cercanías de la Mezquita Nueva. Fue construida en el año 1663 y recibe el nombre de Turanatice Sultán, durante el reinado de su hijo, Mehmed IV. Su legado incluye estabilidad y reformas. Bajo su regencia, el Imperio Otomano experimentó un periodo de relativa estabilidad. Turanatice Sultán promovió reformas administrativas y económicas, contribuyendo así al bienestar del imperio. Representación de las mujeres en el gobierno. Turanatice Sultán es recordada como una de las mujeres más influyentes en la historia otomana debido a su papel como regente y balí de Sultán. Su liderazgo desafiaba las normas de género de la época y contribuía a la evolución del papel de las mujeres en la política otomana. Diplomacia y relaciones exteriores. Durante su regencia, Turanatice Sultán también participó en asuntos diplomáticos y relaciones exteriores del Imperio Otomano. Negoció tratados, alianzas y acuerdos con otras potencias extranjeras, contribuyendo así a la estabilidad del Imperio y a la protección de sus intereses. Si te gustó el video no olvides dar me gusta y suscribirte más videos. Nos vemos hasta la próxima.